En corto las noticias Poder TV. Nota roja. Asaltan de manera violenta oficinas de Morena al sur de Puebla Capital. Oficinas de Morena, al sur de Puebla Capital, fueron violentamente asaltadas esta tarde. Confirmado por la dirigente estatal, Olga Romero Garci Crespo, hay videos del suceso. Las instalaciones, inicialmente reportadas como propiedad del partido en la entidad, son parte de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, designada como Coordinación Territorial. Se informó que los presuntos delincuentes os trajeron equipo de cómputo, celulares y dinero. En noticias de política. Armenta anuncia el Hospital del Adulto Mayor en Puebla. El gobierno de Alejandro Armenta será el gobierno de las juntas auxiliares, porque aquí no despreciamos a nadie. Ellos, el PRI, no han dado atención a los habitantes de más de 600 comunidades, rancherías y juntas auxiliares, y se han gastado el presupuesto participativo para promover al candidato que aboga por la privatización. Desde Silotzingo, el candidato a gobernador Alejandro Armenta propone implementar un programa de limpieza y mantenimiento de escuelas de ejido, así como establecer un mando único de la policía para mejorar la coordinación y enfrentar los desafíos de seguridad. En noticias nacionales. Denuncia de candidata revela corrupción en San Pedro Cholula. Donantzin Fernández, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por la coalición Sigamos Haciendo Historia, denunció corrupción e incompetencia de los gobiernos anteriores del PRI, PAN y PRD en el municipio. Basándose en encuestas, resaltaron el rechazo hacia la actual administración de Paula Engel por su falta de resultados. La carencia de servicios públicos y la inseguridad han generado protestas sin respuesta. Además, señalaron el nepotismo presente en la administración municipal. En noticias internacionales. Presidente de Ecuador dice que no se arrepiente de asalto a embajada mexicana. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, afirmó no arrepentirse de ordenar el asalto a la embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, es vicepresidente de Rafael Correa, quien había recibido asilo del gobierno mexicano horas antes. En una entrevista con el canal australiano SBS, Novoa admitió que fue una decisión difícil, pero la justificó argumentando que su gobierno considera que México fue el primero en violar las convenciones internacionales. En noticias locales. Campesinos de la región de Cholula esperan bajas cosechas ante olas de calor. El Frente de Productores de la región Cholula, que incluye a mil campesinos de cinco municipios, alertó sobre bajas producciones agrícolas este año debido a las olas de calor que están retrasando las lluvias. Según su presidente, Emanuel Hernández en Poaltecatl, la falta de lluvia afecta especialmente a los agricultores que dependen de tierras temporales. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.